muy buenos días mirar esta fotografía es de angie que está aquí esta soy yo y este es un sobrino mío cuando fuimos a los lagos de covadonga asturias y hoy angie nos va a hablar de unos libros que ella se ha leído y que lo recomienda hola hola cómo estáis las piernas que te están curando en el emulatorio de la malvarrosa que te cuidan muy bien te cuidan muy bien que te cuidan que te cuidan con mucho cariño bueno 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 angie que nos vas a presentar hoy ya yo como verás tengo aquí muchos libros que los he leído todos es uno por uno un poquito de época y muchos tengo muchos bueno os voy a hablar por ejemplo de enrique cuarto este señor era un rey que es el padre de la ventraneja andar y no anda pues es el padre que hubo eso más y son menos porque este señor era impotente pero marañón dice que aunque una persona sea impotente siempre tiene un lazo que puede procrear eso el pasapuerto y procreó y claro y tuvo la ventraneja pero en españa pues no no le ponía bien porque decía que no podía y que sus mujeres anteriores que decían total lo recomiendas lo recomiendo en se casó tres veces madre mía tres veces y una señora una reina dice murió y dice que la venenaron no se sabe bien pero marañón aquí lo explica muy bien marañón marañón gregorio marañón bendito gregorio marañón siguiente libro ahora voy a hablar de quevedo que no era malo él era justo y voy a leerlo este señor quevedo no nació en torres de jornadas pero resulta que estuvo allí regentando en tu pueblo en mi pueblo claro además yo he ido contigo mira tenía su calle tenía su su escritorio su escritorio yo yo he conocido el sillón y el tintero anda sí 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 lo que pasa que allí en la mancha pues no lo sé porque no le dan toda la categoría que tenía y el pobre tú crees que necesita castilla la mancha que le haga un homenaje a quevedo yo quiero que mi pueblo a quevedo le haga un homenaje ya tiene un pero pero yo tiene una estatua tiene una estatua eh sí que hablen de él que hablen de él vale que yo lo a mí me falta bueno aquí lo tenéis quevedo siguiente libro que iba a decir yo de sala montiel madre mía si nació en campo de quintana y te gustaba mucho cómo actuaba la única artista hay que leer hoy la única artista internacional buenísima tenía contacto con todo el mundo con todos los mejores escritores con todos los mejores artistas y internacionales y su madre se la llevaba con ella su madre salió a su madre y su madre su padre era guapísimo su madre la madre soltera anda sí su madre la madre soltera y entonces se casó se casó con un señor que se enamoró de ella y el padre de la sala montiel lleva tres hijos a la envidia la otra no me acuerdo vale y ella aunque no eran hermanos de madre de padre las querían quería y les ayudaba a todos bueno aquí tenéis sala montiel después de muerte muy bien cariño siguiente libro vamos a ver antonio machado antonio machado claro que lo habrán leído cuéntanos ese qué libro es ese qué libro es qué libro es ese campo de castilla te gusta escucho estuvo en soria y allí se casó anda sí y al poco tiempo murió su mujer y él se de la laguna negra tiene mucha historia y yo yo estaba en la laguna muy bien en soria está en soria recomiendo soria soria aquí os reivindico yo todo lo bueno que tenéis y que la ayuden siguiente libro casa de bernard alba madre mía si eso va que me decido de casa de bernard alba federico garcía lorca en señaló en señaló que yo yo en la obra que hicimos yo era yo era de bernarda madre mía mucho ojo y no no yo no comparto esta señora con nada porque tenía las hijas las tienen cerradas la ventana era muy egoísta eh pero no no quería que tuviera el marido pero me digo garcía lorca es un genio un genio garcía lorca bernard alba otro vale cuál ahora la celestina a madre mía si la leís os va a gustar montón besitos a todos y señoras busquen libros y señores señoras y señores y niños y chicos estos libros hay que leer desde bien pequeñitos para que se les quede ahí muy bien